Para aprovecharnos del mecanismo de las interrupciones, vengo aquí y lo que voy a hacer es simplemente un código, vale, lo llamo interrupt manager, pongo un read y como esto es muy largo, voy a poner interrupt man o man ir, de interrupciones, vale, bien, aunque al volver de una interrupción lo normal es poner red, hay otra instrucción en Amstrad que es la específica para volver de interrupciones que es red i, que es el retorno de una interrupción, es básicamente similar a un red, vale, simplemente es bueno que pongáis al volver de una interrupción red i, que tiene como digo también implicaciones si hay hardware conectado a la CPU, si no lo hay da igual un red que un red i, vale, pero bueno, para ser un poco estándar en volver de una interrupción le ponemos red i y ya está, no nos preocupamos de más, si queréis saber más lo podéis investigar, pero como no es objeto ahora de las cosas que vamos a hacer no nos preocupamos de más, por supuesto antes de volver de una interrupción como hemos hecho antes hay que volver a activar las interrupciones, si no activamos las interrupciones no se producirán nuevas interrupciones, vale, esto vamos a procurar que se llame aquí cuando haya una interrupción, entonces para que se llame ahí, bueno y comprobar que se llama, pues simplemente aquí lo que voy a hacer es cambiar el color del borde, por ejemplo, por ejemplo, cambio el color del borde, esto es una macro, así que es cpt macro, set border as, hardware black, vale, y volvemos y ya está, ahora, ¿qué tengo que hacer para que cuando se produzca una interrupción se llame aquí? ¿Qué debería yo modificar para que cuando se produzca una interrupción se llame a esta función, al manager de interrupción? Decidme, porque lo primero que voy a ejecutar es el main, entonces ¿qué pongo yo en el main? ¿Qué hago para que cuando se produzca una interrupción, con lo que hemos visto ahora, saltemos aquí? Tienes que cambiar lo que pone la dirección 39 y 40, que sería el donde se salta y poner la dirección de main barra baja ahí. Vale, es casi correcto y me explico por qué, no podemos estar seguros de que en la posición 38 va a haber lo que habéis visto que había, que es un salto al firmware, eso lo hay en, digamos, en la ejecución normal de una máquina en la que la acabas de arrancar, eso está así, pero podría no estar así cuando alguien ejecute nuestro juego. De lo que estamos seguros completamente, es de que cuando haya una interrupción, si estamos en el modo 1 de interrupciones, se producirá un salto automático, como un call, a la dirección 38, que no tiene por qué haber un JP ahí, que lo hay por defecto en la máquina cuando está recién arrancada y no tiene hardware externo ni nada, pero ese no tiene por qué ser la condición de un usuario cualquiera. Un usuario cualquiera puede haber hecho 20 cosas antes de ejecutar tu juego y entonces a lo mejor ahí ya no está lo que tú esperas que haya. Lo que sí sabemos es, si estamos en modo de interrupciones 1, cuando llegue una interrupción, si estas están habilitadas, saltaremos a la dirección 38. Sabiendo eso, ¿qué cosas hago ahora? Tienes que poner tanto el jump como la dirección de memoria, lo que pasa es que el jump no sé cómo es en esa decimal. Vale, jump en esa decimal, JP, ¿vale? JP, si no os lo sabéis, es C3. ¿Solo eso? ¿Alguna cosa más? ¿No me falta nada? ¿Vale? Bueno, si eso es lo que pensáis que se debe hacer, ¿cómo lo hago? ¿Cómo pongo...? Antes de que vaya a describir eso, tendrías que guardar la dirección en la que estás ahora, ¿no? Para luego poder volver. ¿Guardar la dirección en la que estoy ahora? O sea, me refiero, tú vas a hacer un jump a la dirección 38... No, 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 un momento, estás confundiendo una parte, ¿vale? El salto que se produce a la dirección 38 de memoria no lo hago yo. Eso lo hace automático el Z80. Es decir, cuando al Z80 le llega una interrupción, él para lo que está haciendo y salta a la dirección 38. Y ese salto es equivalente a un call. Ah, vale, vale. Eso me refiero. Eso lo hace automático el Z80. No lo hago yo. Entonces, yo no tengo que guardar direcciones de ningún tipo porque, además, ni siquiera soy capaz de predecir cuándo se va a producir ese salto. Mi código no puede saber... Bueno, hay formas, pero tendría que ser muy estricto. Pero, en general, mi código no va a saber cuándo se produce ese salto. Lo hace automático el Z80 cuando le llega una interrupción y hace un call a 0038. Entonces, yo ahora lo que voy es a parchear lo que hay en la dirección 0038. Voy a escribir ahí código que yo quiero que se ejecute. Sin más. Entonces, ¿cómo pongo el JP en la dirección 38? Con HL te cargas un 38. Bueno, a lo mejor no es lo más eficiente, pero... Bueno, a mí se me ocurre una cosa más fácil para poner el JP, por ejemplo. ¿No? ¿Sí? ¿Esto pone un JP en 38? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué me falta? ¿Ya está? Para continuación la etiqueta de man barra baja ahí. ¿Vale? Esta etiqueta de aquí, que es una dirección de memoria. ¿Vale? Esta dirección de memoria. ¡Uy! Esta dirección de memoria es lo que tengo que poner a continuación del JP para que se salte a esta dirección de memoria. Básicamente. Entonces... Me pongo en HL esa dirección de memoria. Y la escribo en 39. ¿No? Sí. Con esto, ya habré puesto JP man IR en la dirección 38 de memoria. Pero... No me falta nada. ¿En qué modo de interrupciones estoy? ¿Tengo alguna idea? ¿De qué? ¿Él? ¿De inicializar el modo de interrupciones y ponerlo a modo 1? Tendría que decir que quiero estar en modo 1. Porque si no estoy en modo 1 de interrupciones, esto de aquí no vale para lo que yo pretendo. Y si cuando arranca el juego estoy en otro modo de interrupciones, pues esto no va a funcionar. Entonces... Modo 1. Ya está. Interrupt mode 1. Eso es la instrucción para cambiar al modo 1 de interrupciones. Vale. ¿Este código podría fallar? ¿Hay alguna cosa que pueda ocurrir que haga que este código pueda ser un desastre? No estoy seguro, pero creo que lo que podría pasar es que esto lo escribes en RAM y entonces saltase a ROM y lo leyese de ROM y entonces no leyese esto. No, no. No porque si saltas a ROM... Quiero decir, cuando se produce una interrupción vas a saltar a la RAM, no vas a saltar a la ROM. A no ser que tuvieras la ROM activa en ese momento, pero vamos que no tiene sentido en este caso. ¿Vale? Con este código puede haber un problema y es que tenéis que empezar a pensar que las interrupciones pueden ocurrir en cualquier momento. Y eso significa que una interrupción podría ocurrir justo después de haber ejecutado esto, aquí en medio. ¿Qué pasa si ocurre una interrupción aquí? Yo acabo de ejecutar esta instrucción y viene una interrupción. ¿Qué ocurre? He puesto un JP en la dirección 38, pero todavía no he puesto la dirección que viene detrás. Quiere decir que si lo que había en la dirección 38 era, por ejemplo, lo que habíamos puesto antes era esto, el AI red, ¿vale? Yo habría puesto un JP y a continuación habría un red y otra cosa que serían interpretados como datos y saltaría a una posición random de la memoria. Básicamente, si me viene una interrupción en este preciso instante, yo voy a saltar a una posición random de la memoria impredecible. Y eso puede pasar. ¿Cómo lo evito? Poniendo un Vsync al principio. No, poniendo el Vsync. No, esto no tiene nada que ver con Vsync. Vsync no tiene que ver con las interrupciones. ¿Y habilitas al final? ¿Cómo has dicho? Que no te he oído bien. ¿Deshabilitas antes del load? Bueno, no, ¿deshabilitas antes del interrupt, no? No, bueno, no, antes del load. Deshabilito interrupciones, disable interrupts y las habilito aquí. Y así me aseguro de que si viene una interrupción aquí en medio, esa interrupción no va a ser atendida hasta aquí. Es decir, si una interrupción llega cuando las interrupciones están deshabilitadas, lo que ocurre es que se queda en cola esperando a que se habiliten y cuando se habilitan es atendida. El único problema que puede ocurrir es que esa cola solo tiene espacio para una interrupción. Significa que si yo deshabilito las interrupciones durante un tiempo tan largo como para que vengan varias, cuando las vuelva a habilitar solo se atiende la última. Todas las demás se habrán perdido. Y eso es una cosa que vamos a ver hoy que interesa que la tengáis en cuenta. Pero quitando eso, yo deshabilito interrupciones y ahora si vienen interrupciones no se produce el salto porque no son atendidas. Y eso me permite ejecutar este código estando seguro de que no va a pasar ninguna desgracia, como que venga una interrupción a mitad y lo forme todo. Entonces, deshabilito interrupciones, pongo la dirección que quiero que salte y ya las habilito para que cuando venga una ya está el código puesto para atenderlas. Bueno, vamos a probar este código. Si funciona, deberíamos de ver cómo se nos pone el borde de color negro. Porque si os habéis fijado, el poner el borde negro está aquí y para que se ponga el borde negro hay que llamar aquí. Si no se llama aquí, no se pone el borde negro. El código de main solamente establece a qué dirección hay que saltar cuando se produce una interrupción y luego se pone en un bucle infinito. Si el color del borde se pone a negro, es que en algún momento hemos saltado aquí. Vamos allá. Y ahí tenéis borde negro. Por tanto, las interrupciones se ejecutan y esto funciona. Voy a ejecutarlo con el WinApe. Y entonces vais a ver cómo una vez más pongo el breakpoint y saltamos a donde debe. ¿Vale? Estoy aquí al principio. Como veis, tengo interrupt mode 1. ¿Vale? Modo de interrupción es 1. Que por defecto la CPU está en modo 1. Pero como digo, no podemos garantizar que eso sea así siempre. Porque puede que alguien ejecute nuestro código en otro momento. Entonces yo ejecuto y ahora veréis que cuando le doy aquí a deshabilitar interrupciones, fijaos aquí que las interrupciones están habilitadas y al ejecutar esta instrucción de i, esto pasa a estar deshabilitado. Ya no hay interrupciones, no son atendidas en este trozo. Y entonces aquí ahora veréis en la zona de la dirección 38 de memoria, que es la que vamos a modificar, la dirección 38 está aquí, estos son 2, 4, 6, 8. Esta es la dirección 38, ¿vale? Y ahí es donde ahora cuando yo ejecute, veréis que ponemos primero el C3 que ya estaba puesto, ¿vale? Así que no hemos modificado nada. Y ahora la dirección de man y r, que es como veis, 4.000. Así que vamos a poner salto a la dirección 4.000. Y a continuación habilitamos las interrupciones, que las interrupciones van a pasar de estar deshabilitadas a estar habilitadas, ¿vale? Y ahora ya estamos en nuestro bucle infinito, de modo que yo ahora ya estaría ejecutando nuestro bucle infinito, que no hace nada. Ahora me voy a la dirección 38, veréis que ahora hay un jp man y r, porque es jp a 4.000. Aquí pongo el breakpoint, ejecuto, ahí. Y ahora que ejecuto, estoy aquí cuando llevo 1.514, igual que antes. Habéis visto que es el mismo tiempo transcurrido, porque las interrupciones son síncronas, llegan en el mismo momento. Entonces ya estoy en 38, ejecuto y vengo aquí a parar a lo que es el cambio de borde, que la macro se ha expandido en una llamada a el color de paleta correspondiente al borde, ¿vale? Que le ponemos el color negro al pen 16, que es el color del borde. De modo que yo aquí ejecuto esto hasta aquí. Y si os fijáis, veréis que aquí hay una pequeña zona en la que se ha dibujado azul, ¿lo veis? Cuando hemos empezado a ejecutar el programa, el raster estaba aquí abajo. En el momento de empezar a ejecutar, el raster estaba aquí. Y esto es lo que el raster ha dibujado hasta que hemos llegado aquí, en estos 1.500 microsegundos. Y nosotros vamos a cambiar ya el color del borde y va a empezar a dibujar por arriba con el borde. Ahora, si ejecuto, voy a hacer un salto hasta la siguiente interrupción. Veréis que me ha llegado otra interrupción en el tiempo 4842, ¿vale? Hay como unos, como habéis visto, 3300 más o menos entre una interrupción y la siguiente aproximadamente. Y si os fijáis en el WinApe, no sé si lo habéis visto, cuando ejecuto, fijaos que hay dos líneas. ¿Habéis visto que hay dos líneas punteadas? Estas dos líneas punteadas que salen en WinApe, que se quitan cuando me pongo encima, las podéis ver si os vais aquí a registros y activáis esto que pone aquí, que es Row Highlight, ¿vale? Esto lo que hace es mostrarnos dónde está exactamente leyendo ahora mismo el raster, ¿vale? Cuando yo ejecuto con f7, veréis que eso es por donde va el raster. Esa cruz indica dónde está pintando el raster ahora mismo. De hecho, si sigo ejecutando, veréis que llega un momento en el que está pintando el borde y por eso es todo negro, pero ahora va a llegar un momento que va a empezar a pintar lo que es la zona de pantalla, el raster. Y entonces vais a ver cómo esa pasada pinta el raster. Veréis que estamos llegando casi a la siguiente interrupción. Yo ahora si ejecuto f9, bueno, no puedo porque tengo el otro, pero ejecuto, veréis que se me para aquí, que es en 8170 donde ha ocurrido la siguiente interrupción, justo aquí. Y si vuelvo a ejecutar, la siguiente interrupción ocurre aquí. Y si vuelvo a ejecutar, la siguiente ocurre aquí. Y el raster de interrupción a interrupción, como veis, va pasando por todas las zonas de memoria que va leyendo y dibujando. Y si vuelvo a ejecutar, la siguiente interrupción, como veis, va pasando por todas las zonas de memoria. Y si vuelvo a ejecutar, la siguiente interrupción, como veis, va pasando por todas las zonas de memoria. Gracias.